Un tema que le va a gustar mucho a Giorgini. Que se supe, venga. Los autos. Los autos. Ah, los autos. Tenías, ¿quién era el que más había ganado y más capanga? Era la Coupe Fuego. Yo. Sí. La gente la más. La gente la más. Esa es un poquito más, esa es 90 ya. Es 90. Y era el comienzo, el comienzo de las cosas automáticas. Tener la ventanilla que se subía automático. No, bueno. Era un multimillonario. Era como, no podías creer, el cierre centralizado. Yo me acuerdo que nos habíamos comprado, mi viejo se había comprado un Renault 18. Que tenía, tenía como el, como se veía el cosito, un buchito que solía. Sí, 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 sí. Entra y sale. Con todo respeto, a nosotros nos siguen sorprendiendo los elementos automáticos de los autos todavía. Claro. Porque nos pasamos buena parte de nuestra vida. Claro. Dándole la ventana. La ventana. Tenía su encanto. Y aparte, nuestros padres hacían cosas que no estaban bien. O sea, el Fiat, perdón, el 1500 matado. Con el que nosotros fuimos a Miramar. Sí, todos saturados. No está bien. Sí, sí. O sea, era lo que se podía. El Taurus. O sea, fue un un 1500 matado, que fue tremendo. El ascenso social llegó con el 12. No quiero dar la marca. No, es verdad. Que todo el mundo tenía el R2. Es verdad. Es la clase media. Sí. Y si es el ascenso. Y el ascenso social. La clase media te da la bienvenida. Pero, viste, Chanchito. Con el Renault 12, te das cuenta. Es verdad. Yo voy a dejar la lucita trasera del auto. Qué peligro. Pero no había tantos autos. No había la cantidad de... No había cinturón de seguridad. No. Espérate. No había. 600 no había. Huevito. Adelante tampoco. Se fumaba en todo lado. Se fumaba en todo lado. Y el pasacallet. Claro. Porque ahí... Esto en los 80. Muy bien. Uy, cuando se canchaba así. Sacar el pasacasset y llevarlo acá. Claro. Sí. Llevarlo ahí. Con el pasacasset. Ahí está. Ahí está. La SP5. ¿La qué? Como si fuese... Primero. ¿Verdad? 82. Con Susana Romero. Con un chico. ¡Qué amor! Esta noche. Esta noche. Por Chito. Esta noche. Está terminando el año. ¿Qué es esto? ¡Miria!